JLAF, DJ FED Ella mueve su murcia, el borde le gusta que llora zote y en la cama se le explote Por detrás, detrás, por detrás, por detrás Quiero danza Quiero danza Quiero danza Mi chiste Quiero danza Quiero danza Quiero danza Quiero danza Quiero danza J-Lap, J-Lap, J-Lap J-Lap, J-Lap J-Lap, J-Lap La música Volvete a ti Mixtape